Mientras tanto, mientras sigue el debate, el pleno debate de este proyecto polémico de ampliación de la Ruta Nacional 22, los incidentes viales siguen sucediendo y las víctimas fatales se van acrecentando. Pablo. Claro, Carla, porque las cifras son alarmantes, verdaderamente, en lo que respecta a la Ruta Nacional 22, que hay que tener este detalle. Tiene 658 kilómetros la Ruta Nacional 22 entre Bahía Blanca y Zapala, atravesando el Alto Valle de Río Negro y de Neuquén. En su recorrido total, solo en este año, entre enero y septiembre de 2017, ya van 30 muertos. Y en el Alto Valle de Río Negro, en el tramo comprendido entre Chichinales y Allen, van 18 muertos. De promedio, dos muertos por mes. Estamos hablando de que el 60% de los incidentes que ocurren en la Ruta Nacional 22 sucedieron en el tramo, donde se están dando las discusiones legales acerca de qué es lo que conviene, si una autovía, una autopista o una ruta nueva por la Barda Norte. La mayoría de los incidentes mortales se dan en las maniobras de sobrepaso, que provocan incidentes frontales o autovuelcos, y sin lugar a dudas que se necesita una obra vial que brinde una mayor seguridad, porque estos números son verdaderamente muy preocupantes. Estamos hablando de que fallecen solamente en el año 2017, dos muertos por mes, en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, solo en la Ruta Nacional 22.